También queremos contarle a la gente que ha llegado ya, el primer dinosaurio que quiere participar en esta elección plebiscitaria, efectivamente está en la Florida, este dinosaurio muy particular, un dinosaurio, una especie de dinosaurio que no habíamos visto en las elecciones anteriores. Yo me acuerdo haber visto el dinosaurio de ese azul con esas especies como de, ¿cómo se llama esa? Como forobitas de, pero este es un dinosaurio medio reptiloide, llama la atención.